¡Hola chicos! ¿Cómo están? Miren, estamos acá en el centro de Novisat y pues tengo la fortuna de que vino mi amiga Karen el día de hoy. Vamos a preguntarle por qué vivir o por qué visitar Novisat. Este es el palacio de gobierno Gratskakucha Naserskom para ese gobierno en serbio y pues vean es una hermosa tarde de verano aquí en la en la plaza central de Novisat. Karen ¿Por qué recomendarías visitar Novisat? Uno porque es muy seguro, dos por su gente que es muy amable sobre todo con los latinos, tres porque es muy barato, muchas personas no saben eso porque van y visitan otros lugares de Europa y de los Balcanes pero no saben que Serbia es una ciudad muy accesible en cuanto comida, eventos, pues todo ¿no? La renta, todo. La cuarta es la sociedad que la sociedad es muy similar a la latina de que siempre quieren estar como en grupos, son familiares, amigueros, comida, bebida. Entonces ese sería el quinto punto que es la cultura que es muy similar a la latina y tiene una cultura muy bonita, muy rica. También una sexta sería por los paisajes, los lugares donde ir, o sea tienes, tienes de todo menos mar, pero tienes cueva, montaña, río, playita artificial, ciudades donde caminar, séptimo, ya de lo mejor no séptimo. Su etnocultura también tienen pequeñas villas, yo soy amante de los pueblitos, donde vas a pueblear y a conocer sobre los procesos que usan para, no sé, hacer el aivar, hacer el vino, ese sería el octavo, que también tienen un vino muy rico, barato, accesible. ¿Y cuál es su vino favorito? Vermeet, hashtag, I love Vermeet. Ya, Bolin Vermeet. ¿Y qué iba? Yo creo que son todos, ya me pasé de los cinco, ¿no? Sí, llegaste a ocho. Síganme en Karen Elías, en mi canal de YouTube, y Karen Rer, en Instagram. Síganme en Instagram. A tocar música electrónica, a tocar, este, por ejemplo, hay una tarima latina, donde hay música latina, y por ejemplo, pueden disfrutarlo todos los días, cada día del año. Tiene primavera, muy notable, tiene invierno muy notable, tiene el verano, que estamos, vean eso. Y el otoño, que es maravilloso, las montañas y todos los lugares se pintan de naranja. Así que pues, chicos, piensen en Serbia, piensen en Novi Sad, pidimos el poste.